¡Buenos días, buenas noches! Se han comunicado conmigo y me preguntaban entonces quién soy, este no soy y entraron en dudas, pero bueno, el tema bajó y tenía que ser, esto no es de ningún libro ni de ningún programa que haya visto referente al tema, así que para alguno puede ser muy loco, pero en esta locura emprendemos este viaje, las cosas son como son y esto no es una creencia, sino una certeza de algo que escribí en Facebook, que les voy a leer, Facebook y otros medios, y voy a compartir y luego cada uno verá, como dijimos en el programa anterior, a veces estamos creando, co-creando el mundo del otro, así que no es mi intención de que creen mi mundo, sino que vean qué hacen con esta información, y si no sirve, lo más rápido que puedan salir del canal, si no les sirve, no lo escuchen más, ni lo vean, ni lo lean, ni nada que se les parezca, así que voy a leer esta información, y la vamos a charlar hoy brevemente, creo que está todo escrito, pero siempre hay algo para sacar, y vamos entonces, esto es del 29 de mayo a las 10.39, publicé, a partir de la doceava dimensión, las expresiones micaélicas, se manifiestan y expresan con diferentes nombres, sustancias, cuasiformes, en mi caso, es una clasificación de tarea, no es mi nombre, es un orden, un cargo, digamos, no me separo de la fuente micaélica, me identifico para integrarla desde diferentes aspectos, mica es un aspecto, no es el nombre de la fuente, tampoco N, B, D, cada uno entenderá, lo es, y mucho menos, al mismo tiempo los aspectos, yot, expresiones, micaélica, somos, tal representación no recae en una sola persona humano, en un encarnado, cuando hablo de representación, hablo de una representación, por ejemplo, vamos a ponerlo como ejemplo, un arcángel, no es posible, veamos una supramónada y los micaélicos, actualmente somos almas gemelas, que llegan de esa supramónada, que hacen la conciencia uno micaélica, y así, con otras conciencias expresiones, somos muchas almas gemelas, que estamos expresando a la conciencia micaélica, Gaia, por ejemplo, se expresa en 36 aspectos femeninos, 36 masculinos, o 36 luz y 36 sombras, y cada quien tiene 36 más, como los famosos 12 más 12. Allí estamos todos aquellos que, más allá de quién somos en la tierra, reencarnación de quien seamos, también sostenemos todas las semillas estelares a Gaia, integrándole. No hay alguien, una persona, un humano encarnado, que sea Gaia. Yo acá pongo un ejemplo de las madres cósmicas. ¿Cuántas madres cósmicas hay en este universo? ¿Cuántas ahora aquí en la tierra? ¿Cuántas en esta línea de tiempo donde me están escuchando, donde nos estamos viendo? ¿Cuántas madres cósmicas en líneas atemporales? Yo soy madre cósmica, pero no soy la única. Y vos que me estás viendo, a lo mejor sos madre cósmica, aunque seas hombre. Soy la llama azul de la fuente expresándose, por la misma razón un arcángel jamás, jamás podría encarnar en Gaia, sino en una mónada. En una conciencia álmica a lo que llamamos almas gemelas. Y esto sigue un poco más con una cuenta en la que hablo de los 144.000. Luego les voy a poner en los detalles, si quieren seguir leyéndola. Pero para este encuentro, ahí estamos. Entonces, Anabel. A mí me cuesta mucho diferenciar la energía en sí. Soy consciente de que hay niveles de energía o frecuencias de energía, que es una sola, porque la energía es una sola. Y hay frecuencias. Y para llegar a esta plataforma, necesita bajar mucho las frecuencias de la luz para sostenerla. Sostenerla. Porque, a ver, es como si acercásemos el sol a la tierra. La tierra se quemaría. Entonces, necesita tener cierta distancia y bajar en frecuencia de rayos para calentar la tierra. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, como esa luz, bajar desde lo más alto en diferentes frecuencias para llegar como rayos a esta plataforma. Porque no... Es difícil ponerlo en palabras. Este cuerpo, como dije anteriormente, es un holograma. Y un holograma es un rayo. Es un astro de la luz que se desfragmenta en colores y su información dibuja un cuerpo. Que al, con la mente inferior, creer que es una realidad acoplada al ego que cree que es él, se materializa y se densifica creyendo que es la única realidad que existe y que somos nosotros. Entonces... La luz siempre es la misma y tiene diferentes aspectos. Este es el aspecto de humano. Pero en sí, si yo estoy hablando del Arcángel Miguel, yo soy el Arcángel Miguel en este aspecto humano. Y hay muchos aspectos humanos del Arcángel Miguel. Y hay muchos aspectos del Arcángel Miguel en otros planos. Entonces, simplemente es eso. Nunca nos separamos de quiénes somos en realidad. Lo que pasa es que creemos que somos esto, que es el final del... De la cadena. El final del rayo. Exactamente. Entonces... Estamos expresando una conciencia superior. Exactamente. 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 Creo que el ego, al ego le encanta complicar las cosas porque le encanta actuar. Entonces, complica las cosas para que no se entiendan. Y las cosas son muy simples. El espíritu es simple. El ego es complicado. Así es. Entonces, cuando empecemos a diferenciar eso, nos vamos a poder desapegar. Aprender a confiar en quiénes somos, en la luz que somos. Así es. Entonces, cuando yo estoy diciendo, soy Miguel Arcángel, digo la verdad. Pero cuando estoy diciendo, como cuerpo físico, soy un aspecto de Miguel Arcángel, también estoy diciendo la verdad. Sí. Pero no soy el único. Es imposible. No soy el... O sea, no se puede porque si no, no existiría este mundo. No. Sí. Se desintegra. Pero este mundo es para mostrar la división de la luz. Y si no estuviesemos dividido, no estaríamos mostrando este aspecto. La conciencia, micaélica. Y cuando hablamos de doceava dimensión, no es que me tengo que tomar un puente y ir a ningún lado. Está acá, la doceava dimensión, ¿no? Está en nosotros que nos conectamos. Pero pasa por un prisma la conciencia micaélica, que es lo que estabas un poco diciendo, y se divide en rayos que son los micaeles. Y puede haber cientos, miles, lo que la conciencia micaélica haya refractado a través de ese prisma para que pudiera llegar de alguna manera a la Tierra sin destrozarla, ¿no? Es ese punto que te contaba que somos esa luz, y estamos continuamente vibrando en esa luz. Pero nuestra conciencia ha bajado y ha creado este plano y ha creído este plano. Entonces, creemos no estar donde estamos. Es un trabalengua. Pero continuamente estamos, o sea, continuamente somos, y voy a hablar en primera persona, continuamente soy Miguel Arcángel. Continuamente. Pero este aspecto de Miguel Arcángel ha creído que es este cuerpo. Y ha dejado de ser consciente quién es realmente. Pero nunca se separó. Entonces, al elevar mi conciencia, al comprender esto, elevo mi conciencia y puedo darme cuenta que estoy en todos lados. Claro. Zuna, Gel, ¿qué te estás allí? Te estás conectando con tu frecuencia hermosa. Sí, estaba escuchando asombrada. Todo esto de integrar los aspectos que a una la van bajando como información para hacer aquí la tarea. Entonces, yo en esto soy nueva. Y es un tema que a mí me ocasiona mucho interés. Pero más allá de eso es para poder dejar a un ladito la identificación de yo soy Zuna Gel, yo soy tal, yo soy cual. Y ese afán de decir yo soy única, porque tras eso que se esconde, que es ese gregor de alguna manera espiritual de que yo contengo todo, yo quiero ser esto y dirigir todo. Hay como un afán de comandancia también, muy curioso, que tenemos que empezar a entender que cada uno se comanda a sí mismo, que ya está, que no hay alguien que nos esté dirigiendo, sino la fuente que ya sabemos, ¿no? Que es todo. Entonces, yo lo que siento es un acto de humildad, que lleguemos a un punto ahora de un acto de humildad, de abrir realmente la mente desde el corazón y empezar a comprender que somos lo mismo, formamos parte de lo mismo y cada uno viene aquí a irradiar el color o los colores que se les ha dado en este momento para hacer el propósito aquí en la Tierra. Esto es un viaje visitante. Estamos aquí, canalizamos lo que tengamos que hacer, somos puros canales y portales y ya está. Y si utilizo mi frecuencia arcangélica, maravilloso, porque esa es la que se necesita. Y si me viene otra de repente, también me abro y digo, venga, voy a ver qué, voy a abrirme para hacer eso, pero sin identificarme. Por eso a mí me está costando, por ejemplo, que me llame Misha Shunahel, pero he comprendido desde mi mente inferior, ¿no? Era como, ¿qué más da? Es bonito porque estás anclando la información que contiene Shunahel. No es que sea bonito Shunahel, que también es una frecuencia. Pero Shunahel, perdón, mi amor, Shunahel trae la frecuencia cristal arco iris. Claro. En ese aspecto de Shunahel, estás trayendo una frecuencia que, lo hagas de voluntad o no, ya la estás trayendo a la Tierra. Es decir, a veces las personas nos podemos desesperar diciendo, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Y ya la estás haciendo con el solo hecho de estar encarnado, porque están bajando frecuencias a través de la materia, pero integrada a todos los aspectos. Cuando hablamos de presión, es la forma, la sustancia que nosotros tenemos en cada dimensión y está interpenetrada también en la materia. No está ajena a la materia. ¿Sí? Si bien las capas áuricas están en nuestro entorno porque tienen un fulgor determinado, no significa que no estén integradas. Están integradas, solo que cada capa áurica, cada cuerpo sutil, es diferente. Entonces, hay diferentes capas áuricas que al ser sanadas se unen en una sola, como un gran espectro. Y vale acaso acotar algo que decimos siempre, es un ajel desde esa expresión arcangélica, incluso fuera de la fuente, como un arcángel arcoíris. Ella aquí es una hermosa y sencilla y amorosa humana que está totalmente, sí, totalmente, y cada día expandiendo su fulgor. No son alas, los arcángeles no son pájaros, no son de la raza aviar, que también existen, pero expande un fulgor que como rayos interpenetrados por otros rayos, rayos que se disparan en directo y rayos que circunvalan a esto y da la sensación de alas, pero no son alas, ¿no? Entonces vale la pena quizás acotar. Claro, gracias. Es una definición además muy necesaria porque muchos arcángeles, no muchos, pero por lo menos se van dando, ¿verdad? Muchos arcángeles arcoíris que no entienden qué hacen y qué hago con tanto color y cómo aplico la frecuencia de los colores, ¿no? Entonces, es importante la información, pero hasta cierto punto, porque realmente, como dices, lo estás haciendo de manera como natural, dinámica, espontánea, pero lo fascinante de esto es que cuando empiezas a comprender y a darle un nombre, pero para poder manifestarlo, simplemente utilizar el nombre para poder manifestarlo con conciencia, con más conciencia, entendimiento, ahí es cuando realmente empieza la utilidad real de por qué se te bajó la información. Entonces, lo que pasa es que no sé si estamos, mucha gente está preparada para recibir cierta información de lo que es. Que creo que ahí también puede ser alimento, ¿no? Anabel, de formar parte de un egregor de yo soy, yo soy, yo soy, comandante, yo soy, no soy. Hay un punto y un aspecto. Mucha gente hoy, yo soy por ahí muy precisa con el tema de las palabras. Gente es un conglomerado de mentes, persona es un conglomerado de personalidades, individuo es el que viene a experimentar. entonces, hay mucha gente que hoy quiere canalizar información y no se da cuenta que la primera información de la tríada y del alma está en el nombre de cada uno. Seguramente tu nombre, tu nombre como individuo humano tiene la misma energía pero en una frecuencia menos elevada que es un ágel. Mi nombre tiene la energía de lo que es mi esencia. Mi nombre significa la bella gracia de Dios. La gracia son los dones dados a esa energía, son las facultades que tiene esa energía, que procede con la fuerza del mar. Entonces, no del mal, del mar, que se entienda el mar. El mar es el que tiene lo oculto y lo misterioso. El misterio está en el espíritu y lo oculto está en lo que rechazamos y venimos a experimentar. O sea, lo oculto, lo que el espíritu no puede hacer conciencia y necesita bajar para hacer conciencia es esa oscuridad que nosotros al dividirlo en estos planos podemos hacerla consciente e integrarla a la luz. Claro. Mi nombre tiene el mismo aspecto tanto arriba como abajo. Claro. Fíjate que curioso. No recibo otro nombre arriba o en otra plataforma. Mi nombre es acá como es allá. Claro. En tu casa. Qué lindo. Claro. Fijaos que en mi caso quería compartir esto y es un detallito pero es muy lindo. a mí me pusieron de un bautizo musical no sabemos por qué Sun Bin que significa rayo de sol Sun Bin y después de muchos años yo tenía era muy jovencita me han pasado muchos muchos años y de repente me viene Sun Nahel o sea ya ese de alguna manera estaba ya bajando a través de una excusa del arte de la música pero ahí estaba Sun ahí estaba la presencia no más y luego en un encuentro que tuvimos en expansión cuántica ahí aparece el nombre Sun Nahel que yo no tenía idea de que ella ya lo había percibido lo que sucede que la vibración de las palabras en el idioma que elegimos en nuestro diseño es muy importante Milla no es un nombre es un cargo una forma de expresarme en mí misma en otros tipos de conciencia entonces bajo Milla y si ustedes me dicen que es más lindo Silvia o Milla no se trata de lo lindo de hecho alguna vez alguien dijo ay Milla se llama mi gata y bueno pero es así qué sé yo entonces lo que yo estoy bajando es una una frecuencia que es necesario que la esté anclando ahora que me une a todas las otras a todas nuestras expresiones también tienen un sonido con el que se identifican en cada una de las dimensiones estamos en todas claro porque los estamos sosteniendo bueno niñas nos vamos despidiendo incluso también se puede incorporar más nombres más 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 vibraciones armónicas a lo largo que vas haciendo el proceso es que el si no es la palabra sino es el verbo pronunciado y el verbo pronunciado tiene una frecuencia que es la que te va a dar o sea que es la que te va a decir tu misión eso es todos buscan todos buscan ser una estrella estelar y una misión cuando la misión la tiene en el nombre mismo claro exacto por eso dan muchas veces dan los nombres porque esa es la misión entre otras cosas en otros aspectos la misión la misión la elige el alma y el nombre lo elige el alma claro claro del alma dirigiendo nos vamos bueno un beso y un abrazo mi amor a todos a todos los que nos están viendo y compartiendo este momento eterno presente es un gusto aprender siempre con vosotras nos han dado el otro día y nos van dando un mensaje y con esto también me remito a Susan Powell mi vida tenemos que inhalar exhalar con fuerza inhalar y exhalar inhalar y exhalar que esa es la vida eso es conectarnos cuando exhalo el universo inhala y cuando inhalo el universo exhala es perfecto es armonioso y la vida les dejamos esto vean a Susan Powell en esas prácticas están en youtube de la respiración consciente porque nos va a hacer como ha dicho Anabel en este y en el programa anterior estar conscientes de quienes somos y que estamos haciendo aquí solamente respirando Anabel la vida respirando vida así es bueno nos vamos si quieren dar un mensaje me despido yo agradezco por la oportunidad que me dan de expresar lo que en medida que transcurro mi camino voy sintiendo y espero que sirva para como bastón o como comienzo para el para aquel que quiere iniciar el camino yo le damos el camino del buscador el buscador es el que va a su reencuentro entonces bueno espero que sea puntal para aquellos que quieran iniciar y que se encuentran confundidos con tanta información que en un punto tienen una verdad pero en otro punto tienen cierta deformación para sostener este mundo que tiene que seguir existiendo al menos hasta que la última alma haya entrado en conciencia así es gracias y es es un honor para desde lo personal que que estemos estábamos hablando de expresiones hay muchos tipos de expresiones de de almas también somos alma grupo igual que las las plantas y los animales pero de otros estados de conciencia diferente así que nos vamos a ir poco a poco reconociendo a nuestras almas gemelas todas somos tenemos una individualidad para dirigirnos hacia lo plural y desde lo plural hacia el uno que somos así que agradezco a nabel que estés en mi vida y en nuestras vidas como expresiones micaélicas que somos así que gracias gracias un beso y nos vemos la próxima en comunión siempre hay que ir a la unificación para eso estamos para hacer la comunión de todo la comunión gracias mi amor gracias 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 por ver el video